Por hora del azar, su voz caló en medio de una de las descargas cubanas en los predios de la sede de la Unión de Escritores y Artistas en este oriental territorio. Fue este el preámbulo para un espacio que desde diciembre de 1991 hace gala al bolero. Allí desde el mismo lugar, viendo a otros artistas, estudiando al público que estaba, entendí que se sostenía de una única manera, haciéndolo auténtico, con interpretaciones reales, pero sobre todas las cosas, siempre con canciones nuevas, con interpretaciones distintas, con formatos musicales diferentes. Y se ha sostenido porque ese público ha estado. Feliz y realizada se define esta reconocida estomatóloga, devenida intérprete profesional y promotora del género con un vasto repertorio marcado por la tradición familiar y especialmente por esos temas icónicos de la cancionística guantanameira y nacional. Te quiero, cariño, te quiero, solo sé que te quiero. El bolero en Guantánamo no es de 30 años. El bolero en Guantánamo viene desde mucho antes con intérpretes reconocidísimas, guantanameras y guantanameros, con infinidad de orquestas que durante el siglo XX y antes del siglo XX cantaban canción romántica, cantaban desde la trova hasta el bolero, propiamente dicho como género. Por tres décadas el boleriando y su anfitriona ha unado la presencia de voces amigas y trascendentales. Ha estado Cuba, incluso artistas internacionales, ha estado Dani Rivera conmigo, ha estado La Palabra conmigo, pero nacionales importantísimos como Anais Abreu, como El Alcalvo. He podido estar por el boleriando, incluso yo en otros espacios de la geografía cubana, con Beatriz Márquez, con Rosalía en su peña, he estado en espacios importantes de la capital. Desde su peculiar interpretación y estilo, privilegiada en el acompañamiento de músicos y pequeños formatos locales, Paula ha cultivado la espiritualidad de sus seguidores, que aún en medio de las complejidades de la pandemia, disfrutan de sus entregas en las plataformas digitales. Hoy no se puede concebir a Guantánamo sin el boleriando. Esa gracia que tiene, ese carácter de descarga informal, donde el que llega también puede cantar, el intercambio que se establece, que ha logrado también establecer con la propia Paula. Hecho por los amigos y para los amigos, al decir de Paula Villalón, y especialmente para su público fiel y amante del bolero, existe el espacio. Joana Cervera, a tiempo.